En este vídeo vamos a ver paso a paso y aconsejados por profesionales cualificados la manera más sencilla de instalar placas solares en el tejado de casa y si te gusta cómo contamos las cosas suscríbete a nuestro canal y sigue aprendiendo cómo hacer de tu casa un sitio mejor. Veamos ahora los pasos necesarios para instalar placas solares en el tejado de casa. En primer lugar se colocan los carriles, las pletinas de sujeción y las placas. Después se conectan los cables y se llevan desde el panel hasta el interior de la casa. En tercer lugar se hacen las instalaciones eléctricas necesarias y finalmente se enchufa la toma de corriente a la batería y se espera a que ésta se cargue. Antes de empezar hay que tener claro qué cantidad de energía se quiere convertir y qué uso se le dará para no pasarnos ni quedarnos cortos. Es importante conocer el tamaño y el número de placas que necesitamos así como la capacidad del inversor a vatios y el tamaño de la batería. Si te aconseja un instalador de confianza sabrás cuál es la mejor opción en tu caso. Empezamos la instalación colocando en el tejado los carriles que soportarán los paneles que se sujetarán con unos tornillos autoperforantes. Una vez que se tienen los dos carriles fijados se colocan las pletinas de sujeción y la placa fotovoltaica. La posición de la pletina se regula en función del tamaño de la placa. Para llevar la electricidad a casa se conectan los cables al panel y se pasan los cables al interior de la casa. A continuación se cortan las canaletas a medida y se colocan para que tapen y conduzcan los cables. Se fijan en su posición y se pegan definitivamente. Después se coloca la tapa de la primera canaleta para que los cables no caigan y se pasan al otro extremo. El siguiente paso será realizar las conexiones eléctricas siguiendo las indicaciones del fabricante. En primer lugar se conecta el regulador de carga de la batería a la caja de conexiones. Luego a la misma caja de conexiones se le unen los cables que vienen del panel solar teniendo en cuenta siempre la polaridad. Para finalizar se conecta el inversor a la caja para convertir 12 voltios en 230 y después se realizan las conexiones que van a la batería. Es momento de fijar los cables en los bornes de la batería y enchufarle la toma de corriente de la casa. Ya solo queda esperar que la batería se cargue y comprobar que el sistema funciona correctamente. Y a disfrutar de la mejor energía jamás inventada. Confiamos en que esta guía haya sido de ayuda para conocer el proceso de instalación que se tiene que seguir cuando queremos instalar energía solar o fotovoltaica en el tejado de caja. ¡Gracias!